Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Los municipios de Acámbaro, León y Uriangato reportan cada uno un nuevo caso de transmisión comunitaria por lo que suman 15 en todo el estado. En cuanto a los casos confirmados, la Secretaría de Salud informó el incremento de 5 positivos, por lo que ya son 113. Hasta la actualización este jueves se reporta una víctima más, se trata de una mujer de 48 años, residente de Acámbaro que padecía la enfermedad de lupus. La Secretaría de Salud del Estado informó también que se detectaron cuatro profesionales de la salud como positivos a COVID-19, pertenecientes a diferentes instituciones. Es importante señalar que los cuatro casos positivos están estables y en sus casas, respondiendo de manera correcta al tratamiento. El paso de vehículos y personas será monitoreado en los puentes que unen los municipios de La Piedad de Cabadas, Michoacán y Pénjamo, Guanajuato. Esto fue por el acuerdo de autoridades tras el bloqueo guanajuatense de cuatro puentes hacia comunidades piedadenses el pasado lunes, informó el alcalde michoacano Alejandro Espinosa Ávila. Los funcionarios coincidieron en que habría sido una falta de comunicación, lo que motivó la decisión del bloqueo mismo que ya fue levantado. Los acuerdos a los que se llegaron fueron llevar a cabo una reunión semanal para evaluar el quehacer en materia de salud en ambas localidades. En los puentes habrá también un control de vehículos y de temperatura. Se realizarán también campañas de concientización para reducir el número de tripulantes por automóvil. El director de Salud Municipal de León, Juan Martínez Álvarez, reconoció que los 12 arcos sanitizadores que adquirió el gobierno no tienen el aval científico al 100%, pero argumentó que son una herramienta para evitar la propagación del COVID-19 en estaciones de transferencia de transporte. Aunque no se ha informado del gasto de la compra, la empresa que vendió el municipio, Stover Technology, precisó que cada unidad tiene un costo con IVA de 100 mil pesos, por lo que el monto global sería de 1 millón 200 mil pesos. En conferencia de prensa virtual, el funcionario municipal comentó que León sigue en la fase 2 de la pandemia. Recordó que como parte de las estrategias de prevención, se instalaron dichos arcos en las estaciones de transferencia, pero reiteró las medidas que debe seguir la sociedad como la sana distancia. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, también lo puedes hacer en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti más información.